Estoy muy hermosa, estoy aquí con un gran maquillista que la verdad ha sido para mí un honor conocer Nati Castro, que me ha dejado divina pero no solamente eso, tiene una linda energía es un chico que la verdad me cautivó porque desde que Lorenita me habló de él ya yo venía ya preparada para saber que era un ser maravilloso Muchísimas gracias Te auguro lo mejor en esta carrera yo sé que es tu pasión, me queda clarísimo estoy aquí para apoyarte siempre y ojalá hice una más de mis compañeras y conozcan mucho más tu trabajo y ya haremos en algún momento muchas más cosas Él es Nati Castro de aquí de Guadalajara yo soy Luis Vega, que Dios te los bendiga hoy y siempre Gracias Y gente bella, estoy aquí con Nati recomendadísimo, maquillista espectacular no solamente en Guadalajara en cualquier parte de la república, sigan Gracias Nati Castro Salón